Estamos celebrando justamente las jornadas de gastronomía, donde se imparten talleres, conferencias y también hay actividades recreativas, deportivas, como torneo de voleibol que ya se realizó. Y bueno, ahorita justamente estamos viviendo un momento muy emocionante, porque también se lleva a cabo el Rally del Conocimiento, donde se integraron nueve equipos de nuestros estudiantes, de seis participantes cada uno, y en diferentes estaciones se les realizan una serie de preguntas de cultura general y por supuesto del área de gastronomía y de enología. Eso es lo que estamos celebrando, ya que año con año procuramos que no pase desapercibido este momento, este día, y estamos trabajando porque los chicos se integren también en este tipo de actividades. Vamos a cerrar el ciclo de estas conferencias y talleres con una comida en honor justamente a nuestros docentes, que son gastrónomos, y a nuestros estudiantes. Está la importancia en la integración, en la convivencia, en que haya estos momentos de esparcimiento, en el que los jóvenes puedan convivir entre ellos, convivir con sus docentes, generar otros ambientes sin perder el aspecto académico, ya que este es un rally de conocimiento, pero también en la cuestión deportiva, pues también promoviendo el bienestar, la salud, y por supuesto las conferencias y talleres, pues para reforzar todos los conocimientos de los jóvenes. Y gracias a esos gastrónomos tan creativos y con un gran interés por promover nuestra gastronomía y la de otros lugares, es que comemos tan rico día a día.